Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos adentro del lobby de Cave, ok, que está por arrancar el South y estoy en stream, por eso ahí abajo a la derecha están hablando Este South, bueno, va a ser el primer South que juego desde que abrí el servidor y voy a estar jugándolo con Loconazo, que es un streamer bastante conocido No sabe jugar a HSF y cuando está en stream habla muchísimo, es un hijo de puta, no me deja hablar a mí y se pone a gritar como un enfermo, así que nada, el video va a ser algo así Y nada gente, ya los traigo en el próximo clip Por favor, me estoy yendo sin plata, me estoy yendo sin plata, hijos de puta, páguenme Maldito resumen, tirás el link, pá, el IP, digo KBPP, ya estoy adentro, pá, está llegando tarde Te voy a decir, mejor tarde que nunca, pá, lo bueno es esperar, pá KBPP.com, ya, estoy yendo, encima ya no voy a conseguir, sos un pelotudo, ya tenías que haber estado conectado Pará, man, recién llego, ahí pasa el IP, ¿se puede meter la gente, no? Sí Sí, sí, para los no premiums, np.kbpp.com Ah, para los no premiums, o sea, para los que son pobres, tienen que poner NP adelante Claro ¿O acá? Y vos sos bastante pobre, porque te voy a pasar mi cuenta, así que te voy a usar el NP adelante No, no, estoy en la mía, estoy en la mía, estoy en la mía al final, pelotudito de mierda, estoy en la mía, pá, en orto Eh, Mehdi, pagame la concha de tu madre Ok, ahí, ahí, uh, che, te va re bien el Minecraft, amigo, te va re fluido, what the fuck, está mejor que a mí ¿Qué te falla? No, la Valeria Ah, ¿tenés tecla para mutear el Discord? No ¿De una tecla? Para, creo que tiene, no, yo, yo Ah Listo, listo, ahí está, así puedo hablar con el chat Me falta, me falta, me falta uno para el LOL, pero chupame la pija, che Ese pelotudo Dale, ¿cuánto te falta? Dale, puse, man, que alguien me pague, alguien me pague, MSG, clip, pay me Ahí está, alguien me pago, alguien, gracias, pá, alguien me pago, alguien fue buena gente, boludo Me falta uno para el LOL, no, eso es un forro Este me va a cagar el climb, me lo cago, podés creer que me cago el climb este forro, hijo de puta Ah, la mierda Gracias, aquí, Valeria Estoy aquí sin cuento todavía Ya está, papá, ya está, papá, te tengo que esperar a ustedes Me cago de hambre Ahí me arroba, vas acá, F base, creo que ahí, ¿no? Sí Peladito Rezu Acá estoy, perro ¿Qué onda, padre? ¿Qué onda? ¡Oh, no, no, no! Estoy de tonto Movete, papá, sos un NPC No, ¿y ese skin de mierda? ¡Eh, mi skin! ¿Por qué de mierda? ¡Es mi skin! Pero, ¿por qué es violeta? ¿Y por qué es el pelo azul? ¿Y por qué soy yo, estúpido? O sea, es mi skin, fachera, en orto ¿Qué mirá la concha de tu madre? Este es de nuestra faction, pelotudo ¿Qué? Este es de nuestra faction ¿Ah, este es de nuestro equipo? Claro, no es que tiene nombre en verde ¿Me pone que ese skin toda peruana? Chicos, este es mi skin de siempre ¿O ves otra voz? Nico ¿Dónde va? Escuchame, pa Ahora prende el barba Así que va a ser rezo y dos bobos ¿Ah, viene el barba? Sí Te arché desde el ciber, puto Cerrá el orto Hermoso, hermoso, hermoso Escuchame, ¿te ves alimentario vacío? ¡Sate garcho en tu casa! ¡Sate garcho en tu casa! ¡Sate garcho en el cigars! ¡Sate garcho en todo lado! ¿Estás lleno de cosas? ¡Ah, no me robes, eh! Tocá acá la concha de tu madre ¿Me lo pueden chorear esto? ¿O es solo mío? Sí, pero es nuestra faction Somos amigos, man Bueno, pero que nadie agarre nada Yo no comparto Me chupa la pica Si, estos son los que fuese yo, hijo de puta Son los que fuese yo ¡Dais amigos míos acá! ¡Son míos estos, basura! ¡Ladrón, hijo de puta! ¡Poneos tuyos! ¿Seguro que no? Yo lo puse, te lo juro Poneros tuyos Me recaliento Pará que me estoy equipando, man No sé cuánta gente es la faction Muchachos, pero tengo que invitar a Chil ahora No puedo invitar mucho más Me teme a gente, no sea Gil No se puede, man Es más, voy a tener que sacar a uno Me parece que se va a la mano a Levy Bueno, ripía a este forro Que me cae como el orro A Levy Chau, chau A Levy, a Levy lo ripeo ¿Cómo está? Levy, perdón Ehm, imita Escuchame No sé si queda lugar ¿Qué? Abrirás otras cosas, man Tenerés más cosas en el inventario Pero ese es mío, te lo juro Pero te... A ver No, no, no ¡Pero no me lo das! ¡Ahí viene! ¡Ahí cae del cielo, pa! Deja de agarrar, no toques Yo no toqué tus cosas, estúpido Dale Si no sabes ni para lo que sirve, amigo No sé, no importa, pero es mío Bueno, pero hace un... Necesito un casco, boludo ¿Para qué? Si no se puede hacer PvP No importa, para tenerlo Para estar pequeño Te re sub Solo la llave falta Tengo que estar picado, amigo Cuando viene alguien Tiene que ver que soy un picante Pues si vienen y ven que soy un fracasado Ahí Ah, están stackeando todo ya Ok, voy dejando todo yo también Ah, mira, me dieron Perkase Le dejo acá, manga de fracasados Piquen Mirá Ah, tengo rangos para dar ¿Quién quiere rangos? Che, pará ¿Estoy dupeando o cómo saqué esto, man? ¿Cuántos rangos tenés para dar? ¿Dupliqué case? A ver, voy a... Tirá de rangos los pibes, boludo Tirá de rangos los pibes Voy, pará, que las abro De los de 150 dólares Per rank Zafire rank Eye drops Y platinum rank Gold Acá esto les puedo pasar rangos a ustedes ¿Quién quiere rango? ¿Quién quiere rango, pa? Se sortea rango No sé cuál es el mejor Paren Barra list Tengo Gold Diamond El Ravine es el mejor Platinum y Zafire Pearl Ravine El Ravine se lo voy a dar a Medi Toma Medi Y después otro a G-Crew ¿Qué hago, pegadito lindo? No tenés Medi Eh... Le sumo que arranco, pa Ahí tengo que consumir una base, pa ¡Me arranco, pa! ¡Arranco re loco! Sí, tengo una banda de casas Bueno, loconazo ¿Podés hacer la misión que te dije? Vos estabas en Barra Avenida ¿Qué misión? ¿Qué misión, estúpido? Vos vas a agarrar una pala de loconazo Y te vas a traer un inventario lleno de arena ¿Ya palito? No, arena, pa Arena, para hacer pociones, pa Oh, está re G, de amigo Bueno, ok, ok, dale Y vos, Chile, andás a sacar madera Che, pará Resu, guardame las coordenadas ¿Qué coordenadas? ¿Qué tengo que hacer, Resu? Pero, Maxi, podés poner F-Home Estúpido ¿Para qué querés las coordenadas? Ya es como un pelotudo Pero no te digo Vos le digo el estúpido Pará, pará ¿Chil viene a buscar arena conmigo? No, Chile va a buscar madera No, pero es más fácil, madera Es porque yo ya tengo 3 stacks de madera, boludo Pero pará, ¿por qué me...? No, como 25 stacks Ah, rencha, pelota ¿Por qué me da la misión más complicada, Micho, pa' ver acá? Porque, amigo, Chile no sabe saltar en el Minecraft, boludo No sabe saltar Pero, amigo, este tipo tiene un récord en speedrun Tiene el top... ¿En qué toma estás, Chile, del mundo? Bueno, del mundo de Argentina Creo que estoy top... ¿De Argentina? Creo que estoy top 6, por lo así ¿Qué? Del mundo creo que estoy top 500, por ahí ¿Para tan pi...? Sí, gente, ya sé que se puede comprar arena y madera Pero si no les digo que esas se van a quedar acá dando vueltas en la base, man Así que vayan Que vayan a buscar arena y que vayan a buscar madera Cuando vuelvan les digo que se podía comprar Muchachos No encontré cierto al final, Resu Ya estoy viendo tu stream ¡Qué costero de mierda! ¿Qué... 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 Te voy a decir algo? Estoy full lana, pa, en culo Estoy full lana en orto ¿Cómo que lana? Arena, estúpido Digo arena, arena Estoy full arena en culo, pa Estoy full arena Estoy full arenis, cabrón Chita, chita, chita Toda la cosquarmia acá Alguien me puede contar el que lo hacemos haciendo, boludo Tipo... Ahí yo te lo explico Llegué triunfante, Resu ¿Te la tiro? ¿Te la dropeo? ¿La van a agarrar los otros capos? Ey, no agarra... Ah, no son de nuestro equipo Ok, ok, te la dejo en la... Te la dejo acá, mirá Te la dejo acá, Resu Muy bien, muy bien Ahí te dejé todo feo Ok, ¿querés que te diga algo? En realidad la arena... La arena se podía comprar en el spawn Pero te mandé a buscarla Para que estés entretenido, boludo ¿Sos retrasado mental? Amigo, yo sabía Yo se lo dije Amigo, yo sabía Amigo, para, para Te juro que yo se lo dije al chat Tipo, dije Amigos, ¿imaginen que Resu Me mandó esto para... Tipo, para mandarme a hacer algo ¿Entendés? Para no romper la bola ¿Sos un comeverga? ¿La arena se puede comprar también? No, la arena no ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro que sí, boludo? Sí, es un chupaberga, boludo Amigo, escuchá ¿Sabés lo que me costó Encima de encontrar el desierto ese de mierda? ¡Tuve una hora! Si no te vas a quedar de vuelta ¿Pasó una infrahumana? Mirálo, mirálo, mirálo 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 Este es el que te paga, pa ¿Este maneja las cryptos, este? ¿Este maneja las cryptos en hondo? Mirá, mirá, mirá el skin que tiene No es que tiene un Bitcoin en la cara, boludo Sí, 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 sí No, está excelente, está excelente No lo puedo creer Estaba manejando las cryptos en culo este tipo Un crack, boludo Bajame una, papi Bajame una hacia mi wallet, duro Escuchame, ahora tenés que hacer ¿Qué querés ahora? Ahora tenés que ir a talar tierras de ARG Claro Ahora tenés que Necesito 10 stacks de tierras Pero los tenés que sacar con una asada, ¿ok? Es que es una misión, man Ahí van a ver un error, por favor Dale, ¿qué querés que hago, chin? Ahora podés te ordenar los cofres, amigo ¿Qué? Pero vos te fumaste un porro, amigo Yo jamás ordené los cofres Pero ni siquiera ordené los cofres Tipo, corte mi survival, ¿entendés? Guau, ¿qué es eso, boludo? Dale los cofres, dale los cofres Y obvio, me hizo un coso automático de arreglación ¿Vos te llegaste a hacer la granja automática de arreglación de cofres, chill? ¿Qué dice, qué dice? Pero vos entendés que no sé ni lo... O sea, yo te... ¡Es verdad! ¡Poné el hidro! ¡Es verdad que hablo! Poné tu hidro, papá Amigo, la granja automática de... 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 De ordenar cofres es God, boludo Tipo, le tirás algo y te lo ordena a Insta Bueno, ¿qué hago, result? Dale, no me voy a perdonar a cofres Comeme el culo No, decía mirate lo que hay, amigo Chopame bien el orto Bueno, papá Pero acá, escuchame, G-Crew Ponéle cartelitos Bueno, te ordené un poquito G-Crew, ponéle los cartelitos acá Así que lo va ordenando El G-Crew no te va a poner cartelitos ¿Ah, hay que ordenarlo acá? Claro, él te va a poner cartelitos De donde va cada cosa ¿Y por qué hay todo el bus? ¿Por qué hay todo el bus? Porque vos pones arriba Y cae el cofre abajo, papá ¿Y para qué? ¿Por qué no lo pongo directamente abajo, virgen? Porque si tenés más de un cofre ¿Cómo se escapó? Ah, o sea, vos decís ¿Y pero para qué la tolva? Dejame dos cofres solos y listo No, para que vayan bajando automáticamente acá Entonces acá, si bajas, acá, si bajas Claro, o sea, vos ponés Claro, tienes razón No, 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 este chabón Juega Bedwars Juega como el orto Y se hace el bueno ¿Cómo el orto dices? Pero dejámelo dos cofres y no más El pedo de la tolva Va, de cardonar Va, de cardonar Ok, voy a sortear, ok Voy a sortear Tenía un Ravine Lifetime Acá, el Ravine Lifetime, ok Rango para siempre Rango para siempre, eh ¿Cómo participo? Escribir la palabra KB nada más, amiguito Ok Lo doy, eh Roll it, pa Alecraft MC Alecraft, ¿tás conectado? En Minecraft, ¿pasá con tu nombre? Alecraft, ¿tás conectado? Sí, Alecraft, ¿usaste mi redeem? Hijo de puta Sí, bro, obvio Ok Marra, voucher, redeem Ahí está, pa Ah, ¿qué estás haciendo el peloteo de chill? Arnos bien atrompadas Hola, pa Ok ¿Cómo? ¿Qué andas maldito pelado resulti? Ya estaba, boludo, hizo todo tu trabajo Ya le hice lo que nada hace, boludo ¿Viste? Y porque yo soy laburo Este es un pelado chanta, boludo Vení, chill, vas a hacer pociones Te dice que labure y labura menos Que me doy huevo este hijo de puta Vení, chill, vení a hacer pociones, pa Yo sé hacer pociones, ¿sabien? No, no tenés ni idea ¿En serio? Vení, parlé acá Ay, parlé mal ¿Me das una de pern? Usala bien No como yo No, allá Ay, no, pero qué pido Picanis Ah Quería decir eso, boludo ¿Me das otra? Pero era Eh, resu Hay uno que le di el kit Y no tiene el kit Y no, no tenés pasos, pobre Quizás puse mal el nombre y trolleé Tenés que ir ahí arriba ¿El nombre tiene que respetar Mayúsculas y minúsculas? No sé, man Dale, flaco Tenés que saber, vos Capo Ya me chill La electric de hecho acá, pa Creo que era con mayúsculas de acá Pinchaste Los demás sí tienen el rango, ¿no? Sunset vos ya lo tenés, ¿no? Acá tenés que poner Los materiales y las botellitas Deben ser pociones de vida Eh, de las que se tiran Vida, muchachis Vida 2 O sea, nether wart Ok, nether wart Glistering Melon Glowstone Glistering Melon lo tengo que hacer también Y gunpowder Ay, lo pasé en el chat público Unpowder es para que se revolee, ¿no? Ah Hacé el Fíjate que tenés el kit Brewer Eh, Alan Preguntale a Joey si ya llegó Amigo, todos los kits estoy gastando Decid igual tranqui Porque todavía me falta un ratito Vos, ah ¿Se puede decir que lo que estás haciendo? Todavía no lo dijiste No, no, no No dije nada No digas nada Es que es full sorpresa Ah, porque casi la cago No, no, no No digas nada No digas nada Casi me troleás todo de insta Ok, y ahora tengo que clavar Pero, ¿a dónde pongo la nether wart? Porque tengo cuatro slots al costado Y tres arriba Shift y click, pa Shift y click a los materiales Y se ponen solos, pa Ok, nether wart Este hijo de puta Que tengo que enseñar a vivir, boludo Pero, para Ah, y no Ok, y el resto ¿Dónde lo acomodo? Pónganme acá Manzanas Pero me falta un ítem, boludo No empecé a hacer más La Glowstone, pa La Glowstone, pa Y pudiste medio stack de nether wart Nada más Es todo uno Ok Y ahora, con las botellas Crafteas botellitas Y podés las botellitas Porque no, yo cambió el sexo Y siempre fue medio puto Bien ¿Qué tal yo? Amigo, puse las botellas Pero no hacen nada, eh ¿Ya está funcionando? Sí, Chino Una gana de arrancarte a la pija Tenés manda burá Como el resto del equipo Tocaban, dice Star Brewing, pa La burá como el resto del equipo Star Brewing, pa Nah, boludo ¿Qué pija? Y lo tengo que No, y lo rompió No, no Fuiste vos Qué picas La concha ¡Dámonos a los más! ¿Qué pasó? ¡Dámonos a los más! ¿Le puedo? Ahí es Freely Fire ¿Qué pasó, chicos? Toma, pa ¿Qué pasó? De mierda está lo con eso Lo con eso me pico La cosa que yo había hecho ¿Qué decís? ¿Retrasados mentales? Yo estoy ordenando acá Estúpido de mierda Encima está pija, boludo ¿Qué decís, virgen? Marba Yo no hice nada, eh Yo no hice nada, eh Barra S-O-T-W Espacio enable No, no, es para pegarse No, no, no es para pegarse No es para pegarse Gaps y potis No, gaps Gaps Pero una metí a este retrasado Dame cinco stacks Toma, toma El tipo entiende, boludo Che, igual No, no Me puedo subir No, dame más Dame tipo cinco stacks Toma, toma Toma, toma Tranquila, boludo Y dame muchas potis Y dame muchas potis No, potis no hay Potis no hay, no hay No hay Estaba haciendo Pero la rompiste Crafte ahí, dame No, hasta que se crafte Nos morimos, amigo Dale, bueno, dale Me peleó con Chill Vení, chill Vamos a pelear No, no Conmigo, conmigo Tadón No, con Chill Con Chill Pero si Chill está full Que no sabe tocar el mouse, boludo Escucha, chill Agarrate armadura de diamantes Chill Y agarrate una gapi Y nos peleamos, toma Dale, 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 dale Pero acá adentro Porque afuera nos han matado Acá adentro Agarrate armadura full diamant Porque te voy a coger el orto Si no No te metas, chill Es una pelea, eh No, no, no La concha de tu madre Es un tirarme de pociones Para curarme, boludo No, no, eso no vale Agarrate armadura más Para, para Tengo el inventario Para, gaps normales, chill, eh No te agarres gaps De las picantes De la noche No tengo, no tengo Tengo normales, boludo Tomá, toma, chill Pero pará Tengo todo el inventario Lleno de cosas Para hacer pociones Pero aprende a moverte, boludo Con la W Te mueves para adelante Pelotudo de mierda Pero, boludo ¿Qué tiene que ver? Tirá, tirále el muro de cuero Tirále el muro de cuero Tirále el muro de cuero No, se la vio todo O chill tiene problemas En la cabeza, boludo No, no, yo te, yo, yo Vení, chill Tomá, no, tomá Vení, acá Vení como el perrito Está invisible este pelotudo Acá Estúpido de mierda Acá Estaba parado Acá yo respawné Está ahí, qué sé yo Y acá, pa Yo no estoy en mi PC igual, eh Si me ganás Que conozco Es porque no estoy en mi PC Que cagón que es, boludo Y bueno, estoy en mi PC Solo es para eso, eh Solo es para eso No sé, porque tienes speeder Te tiraste algo, bachín Porque tienes speeder Estás en el inventario Estúpido ¿Qué? Te das speed Poyote fire Tomáte el arma No, no, pero no vale Vamos a fácil, nomás Pero, 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 Flasco Para que no te queme, boludo Para correrme rápido Ah, ok, ok Bueno, listo, vale No te tires nada Que no tengo, no tengo nada puesto Dale, 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 dale No estoy en mi casa igual, eh No, che, me cogí tirano No vale, es que no tengo No tengo Y no estoy en mi casa, amigo No estoy en mi casa, amigo No estoy en mi casa No puedo, no puedo Si no estoy en mi casa, boludo Es imposible Tengo toda la sense rara Después, amigo Cuando esté en mi casa Te gancho todo el ano A la concha Mirá, se gaplea El cagón Perdiendo con virus Tiró una excusa tan Cagón de mierda Se gaplea Diga, se potea Cagón de mierda Oh, ahí te corchetó Nah, mirá como te poteás Sí, pero, man Te ganaba Eh, chill Oye, se cagó Chill, chill Le ganaba Se cagó, eh Te pegué con la mano Toda la partida Eh, chill, eh Te ganaba Eh, chill Te juro por ti que le ganaba Se cagó Lo mataba Cagón de mierda Amigo, o sea, rico Entre vos Que sos un hijo de raíz No, de mierda Y Rezu Que es un chitero de mierda No sé cómo Sí, Rezu es un asco Sí, Rezu es un asco O sea, Rezu seguro Tiene autoclid Ahí tenés con Gapple Con Gapple Con Gapple Es un asco No, es que no puedo jugar acá No puedo moverme No tengo Escuchá, no tengo la Jot No puedo cambiar con los botones Tengo que cambiar con la ruedita El mouse ¿Qué? ¿No tiene botones Tu mouse, boludo? ¿Tu teclado? No, no tiene este No, no, Rezu ¿Qué tienes? ¿Un teclado de 2 pesos, boludo? Un 40% Bueno, bajá y anda La FASPA ¿Quién es chill? No sé, boludo Se están haciendo todo Un... No sé, un aparel alrededor Los pelotudos estos Ahí lo agarchamos Ahí lo hacemos mierda, mano ¿Dónde están? ¿No están grisfeando? ¿Pero es válido eso? Ah, no sé ¿Tipo, está permitido? No ¿Lo vaneo? ¿Se archó? ¡Mirá, amigo! ¿Lo hicieron toda una base alrededor de nuestra? ¿Qué es esto? Son unos hijos de puta, boludo Che, que brilla la concha Agarchada de su mamita rica Che, ahí tenés que hacer los pijas Están haciéndose los vivos, boludo Sí, obvio Dale, y el silo Ok ¿Y agora? ¿Y ahora? Eh, no tengo... Ah, bueno ¿Qué hacemos, Matito Rezoom? Eh, nada Papá, ya está todo listo Tengo que esperar a poder jugar Meteme a la... A la FACTE Que me haché un feo de mierda Que no puedo parar nada Tenés que pasar las pruebas Dale, estúpido Meteme a la FACTE No creo que las pase Porque soy bastante malo, boludo Motivate y meteme a la FACTE Dale Che, quedó linda la base Quedó fachera en orto Está refachera la pared De madera que tenemos adelante Si, no, igual cualquiera esto Frayera de este tipo Ahí dije si alguien la puede sacar Alguna STAFF ¿Cómo guachín? Que ahí le dije a algún STAFF Que lo saque Que saque qué cosa? Esta pared china, boludo ¿Qué? Que saque la pared china Sordo, pelotudo Ah Dame... Dame STAFF, Rezoom No, no puedo Yo no puedo todo el STAFF Dame coso, no STAFF no, estúpido Dame coso ¿Qué pasa si me dijiste STAFF, man? Dame... FIGHT, Virgo En la FACTE Ah, entrá FJ, Rezoom Vos tranquilo, boludo Yo tampoco Escuchen gente Vamos a un sorteo de otro rango Ok De nuevo Escriban... Rezo ahora El único que requisito Es haber hecho mi garra rim Que me ayuda mucho Ok ¿Dónde? ¿Estás participando? Z-Royt Z-Royt Z-Royt, pasame tu nombre Z-Royt Ah, no es el pan a rabbit Otaco Va a buchar El Pearl Para mantener Bueno gente Me parece que yo voy a ir dejando El stream por aquí Eh, gente Voy a cortar para comer algo Y en un rato Prendo para el stream Para el show de Astral Ok Que es la update de Astral Que ahí sí Voy a estar haciendo Nada La FATRAP Sorteos Ahí tengo owner Va a ser un poquito Más Más mejor Adiós Adiós Gracias.